Hola amigo de YouTube, hoy voy a hacer un toy review de Rainbow Dash Como aquí la ven, ya la saqué del paquete Tiene a su collar, a las alas Y ahora como se ve, tiene a su keyword igual que por toda su patita Y por su cara Tiene el pelo arcoides Soy Rainbow Dash Muy bien Y aquí tenemos lo que hacer siempre Quiero animar mágica Esto quiere animar mágica Como se ve aquí Enfócate Muy bien, esperan que esto Abro esto y Mamá, mira, abrís a esta cosa Mamá, mira, abrís Como se ve aquí Están los Los Pony Pops Que los puedes armar tú mismo Y hay combinaciones de En el aquí está una De Fluttershy Y Pinkie Pie De Fluttershy ¡Focatsy! Y Spice Fire Más Princess Cave Yo pienso que hay De Fluttershy La Señora Cave Más Creo que el Rey de Dios Muy bien, y aquí hay ponis que puede ser más que mismo. Muy bien, ahí sigamos. Ponis, ponis. Y aquí hay una pincera. ¿Una pincera? Pone en mi entrada. Se ha llegado en mi lluvia. Quítate. No tengo esa pincera. Y... Ah, por Dios. Y aquí puedes mirar. Veamos por aquí. Aquí hay muchas ponis. Estas son las ponis miniaturas que hay muchas. Yo quiero a... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Dale. Dale. Pero es que estoy haciendo un video. Ah, estoy haciendo un video. Y aquí puedes dibujar tu Q&A. Muy bien. Y sobre los retos pongan retos. Por favor, en los comentarios. Bye. Bye.